Hola que tal amigos de Youtube, estamos con el inicio de la tercera temporada con el Hamburgo y comenzamos mostrando primero que nada la tabla, ya hemos debutado en la primera división y ganamos el primer partido 3 a 2, partido disputadísimo y vamos a mostrar los fichajes que hemos realizado con el Hamburgo el primer fichaje era Di Carlson, jugador Rijen Sueco un jugador interesantísimo que llega como agente libre y fichaje bomba Ibrahim Zangaré, 75 de valoración, 23 años llega proveniente del Toulouse como agente libre el nuevo Yaya Touré, llega y ha anotado un gol en el inicio, así que un gran jugador Kelvin Amian es el jugador que hemos invertido una gran cantidad de dinero 40 millones hemos invertido en este lateral derecho que es el Jordi Alba del lateral derecho David Hancock que vuelve después de estar a préstamo en la temporada pasada llega por 13 millones al club del Hamburgo otro fichaje desde la Fiorentina Gaetano Castrovilli volante mixto de gran técnica, un jugador interesantísimo y Jeremy Dooku llega con 69 de valoración desde el Underleg a cambio de unos 10 millones y aquí están los jugadores que hemos vendido Everton por 2 millones destaca la venta de Narei por 24 Bobby Wood por 5 millones hemos invertido todo ese dinero que hemos vendido los jugadores y aquí están los cedidos en buenas piezas que nos faltaban para la temporada pasada y bueno como les decía ya habíamos debutado en la primera división y ganamos el primer partido al Freiburg ganamos 3 a 2 anotó en Kellenclamp, Sangaré y Hachim Mastur y comenzamos nuevamente jugando por la DFB Podcast llegamos a la final la temporada pasada y perdimos en penales ahora trataremos de volver a la final de este gran torneo para ver de qué está hecho este Hamburgo que quiere consolidar su idea y transformarse en un gigante nuevamente del fútbol internacional y ganamos 2 a 0 con goles de Jeremy Dooku y bueno aquí está el grupo de la UEFA Champions League Dinamo Keep, Red Bull Salzburgo y Underleague un grupo que en teoría es accesible pero hay que tener cuidado con el Red Bull Salzburgo y el Underleague tiene buenas piezas equipos que tienen experiencia en la UEFA Champions League el grupo E del Real Madrid está bastante complicado Real Madrid, Manchester City, Roma, buen grupo vamos a ver los demás grupos por ejemplo al Barcelona le ha tocado con el Tottenham y la Juventus también un grupo bastante bastante complicado veremos cómo nos va en el torneo internacional y bueno llegamos al derby frente al Bayern Munich perdón primeros 45 minutos ya en marcha y tenemos que ganar el derby frente al Bayern Munich y bueno amigos Manuel Neuer va a salir el largo con un balón buscando al centro delantero que es Robert Lewandowski aquí muy bien contenido el remate en primera instancia por Paul Sberg pero en segunda ya no pudo ya notó el 1 a 0 el Bayern Munich y bueno aquí va a ejecutar Jeremy Dooku Jack buscando a la banda meter a un centro al área Pro Villata ganando en velocidad mete el centro y hay penal para el equipo del Hamburgo después de una intervención malísima de Neuen en salida y Jadon Jung encargado de ejecutar ese balón hacia las redes y el 1 a 1 entre Hamburgo y el Bayern de Munich y bueno se acaban los primeros 45 minutos empate 1 a 1 anotó Jadon Jung y anotó el jugador Kingsley Coman para el equipo del Bayern minuto 46 gran velocidad de nuestros extremos aquí él vuelve a recuperar el Bayern pero no le damos respiro con una presión alta en la zona de salida del Bayern y aquí viene un golazo de Jeremy Dooku que se candidatea como premio Puskas para el final de temporada golazo de Jeremy Dooku que ha venido como anillo al dedo a este equipo cada vez que le toca salir al campo anota un gol Jeremy Dooku el arma letal que tenemos esta temporada gran jugadores que tenemos en las bandas Pro Villata y Dooku bueno y aquí viene un palo de Leon Goretzka el Bayern tiene nuevamente la oportunidad pero no logra anotar minuto 53 el partido tenía un ritmo de clásico de derbi no le damos respiro al equipo del Bayern Múnich ni tampoco sellos a nosotros y aquí viene otro córner pero muy bien contenido por Jurgen Ekelenklapp el ex jugador del Ajax pero minuto 62 el Bayern jugando con un jugador más se fue expulsado Peter Olallinka después de una entrada fuerte a uno de los volantes del Bayern aquí viene una gran jugada de Thomas Müller y anota el 2 a 2 que se empataba el partido minuto 93 y se acababa el partido amigos empate 2 a 2 en el derbi frente al Bayern pudimos haber ganado jugamos muy bien pero nos faltó también tener contundencia en la zona defensiva jugamos bastante bien en todas las zonas menos en defensa y bueno la tabla está puntero el Hoffenheim goleador Bass 2 y Samaseku máximo asistente esto sería todo gracias por ver el video suscríbanse gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video